Le da alguien con vida ese aplauso al maestro Alguien que entienda que vino a adorar el nombre del Señor Y que aquí el lunes de fuego seremos testigos de la misma gloria de Dios Que no solamente será para Santiago, sino para toda la República Dominicana Hay alguien que le adora Hay alguien que le adora Hay alguien que le adora Dígale estoy aquí Estoy aquí Desesperado por ti Con mi corazón sediento Que espera de beber Y yo estoy aquí Desesperado Con un corazón Que espera de beber Y yo estoy aquí Desesperado Vamos, levante su mano, levántela Con un corazón Que espera de beber Dígale cuando su gloria Dígale cuando su gloria Oh, y cuando su gloria Toda la tierra Resucitan los muertos Por su poder Por su poder Queremos de ti Vamos, llámelo Espíritu Santo Derrama tu gloria Esperamos Vamos, llámelo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, 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 ven Cuando tu gloria Cuando tu gloria Ay, cuando tu gloria Le tiene al lugar Toda la tierra Resucitan los muertos Por su poder Vamos, llámelo Queremos de ti Espíritu Santo Esperamos Espíritu Santo Que flakes Que拉am tu gloria Vamos, llámalo 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 Llé bene ¡Ven, llámalo! Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven Queremos, 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 vamos díganos, queremos fuego, queremos, fuego, 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 fuego del Espíritu Santo, fuego, 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 queremos, fuego, 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 queremos, fuego, 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 fuego del Espíritu Santo, La tierra La tierra tiembla Vamos, vamos, vamos Glossá, sí Ay, 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 ay Sí 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 Fuego, fuego 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 El gran... ¡Vamos, vamos! Aquí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria. Aquí está la gloria. El año... La tierra, la tierra La tierra, la tierra Sonido de guerra Sonido de guerra Al beso El nombre del rey de reyes De una potasar Nada podrá interponerse El nombre del rey de reyes La tierra, la tierra La tierra, la tierra Los hermanos murieron Al beso El nombre del rey de reyes De una potasar Nada no existirá La presencia El nombre del rey de reyes El nombre del rey de reyes La tierra, la tierra, el plantel Los demonios Al beso El nombre del rey de reyes De una potasar Nada no existirá La presencia La presencia El poder El gran yo soy El gran yo soy El gran 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 En este día Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Él está apalmada con vida al maestro. Dios está en este lugar.